Hola niños. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos con la tía Sole. Hoy día nos toca exploración del entorno natural y para eso les vamos a hacer este video. Hoy día vamos a conocer los estados del agua. ¿Saben ustedes cuáles son los estados del agua? Lo habíamos estado viendo en la clase anterior, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan lo que le pasaba al agüita? Ya, miren. Entonces, para explicarle los tres estados del agua, tenemos el estado sólido, ¿cierto? Mira. ¿Qué le había pasado a esa agua? El estado sólido del agua es cuando se convierte en hielo. El estado líquido es el agua que nos sale por la llave, ¿verdad? Y recordemos que dijimos la clase anterior que el agua no tiene forma, no tiene olor, ni tampoco tiene sabor. ¿Y color tampoco? Color tampoco porque es transparente. ¿Ven? Si yo hundo mi dedo en el agua, yo puedo ver mi dedo a través del agua. Es transparente, no tiene color, tampoco tiene sabor y no tiene forma. Y el último estado es el estado gaseoso. ¿Saben cuál es el estado gaseoso? El estado gaseoso. Miren lo que tiene ahí la tía Sole. Mira. Ese vapor que aparece ahí es cuando al agua se le aplica calor y sube ese vaporcito que es el estado gaseoso. Mira. ¿Ustedes se han fijado que en la casa cuando la mamá pone el hervidor también sale este humito de la comida cuando ustedes ponen la tetera? Mira. Este es el estado gaseoso del agua cuando se evapora. Exacto. Y eso es lo que hoy día vamos a realizar en la guía número 9 de exploración del entorno natural. Nos aparecen dos preguntas. Dice, ¿qué le sucede al agua al aplicarle frío? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le pasará al agua? A esta agüita le aplicamos frío nosotros. Claro. Si yo le aplico esta agüita, la dejo en el refrigerador. ¿Qué creen ustedes que puede suceder? Se va a convertir. Mira. Entonces, ahí aparece si se convierte en estado sólido o queda en estado líquido. Ustedes ahí colorean la opción que ustedes creen que es correcta. ¿Qué pasa si yo el agua la pongo en el refri? ¿Queda en estado sólido o sigue en estado líquido? La pregunta número B dice, ¿qué le sucede al agua al aplicarle calor? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaba aquí? Cuando yo le ponía calor, la puse yo, ¿qué salía? ¿Quedará igual en estado sólido o pasará a estado gaseoso? ¿Qué creen ustedes? Se va a convertir el gas, así, con un vapocito. Pasamos a la segunda hoja y miren lo que tenemos acá. ¡Uy, qué entretenido! Dice, reconoce los estados del agua en cada ejemplo, píntalas, recorta los letreros y pégalos donde corresponde. Tenemos unos cubos de hielo, tenemos un vaso con agua y tenemos una tetera echandumito. Debemos recortar los recortables que están abajo, dice sólido, líquido, gaseoso y clasificar acá, pegarlos. Este será el estado gaseoso, líquido o sólido. El primero, ¿qué creen ustedes? En ese cubo de hielo. ¿Qué crees tú, tía Sole? ¿Cuál será el primero? Yo creo que ese estado es sólido, tía. ¿Por qué? Sólido, ¿cierto? Se puso bonito. Cuando yo lo metí al refrigerador, mira, le aplicamos frío y se puso sólido. Y el segundo, tía Sole, ¿dónde aparece este vasito de agua? ¿Cuál será? ¿Estado líquido o estado gaseoso? Se parece a este, mira, tía, que tenemos acá. Si lo vaciamos, es un líquido. ¿Qué creen ustedes? ¿Será líquido o será gaseoso? Yo creo que es líquido, ¿cierto, tía Sole? Cierto, yo creo que es líquido. Y por último, la tetera. Al aplicarle calor, ¿qué pasa con el agua? ¿Qué le pasaba a este vidor? Que es igual que una tetera. ¿Qué le salía? ¿Qué será ese estado líquido, gaseoso o sólido? El último estado. Si ustedes quieren, pueden hacer el mismo proceso en la casa y ver los diferentes. Con la ayuda de la mamá. Eso, muy importante, con la ayuda de la mamá. Con la ayuda de la mamá, con una persona adulta, ustedes pueden probar los estados del agua en su casa. Exacto. Y aquí, entonces, para cerrar el video, vamos a recordar que eran tres los estados del agua. Sólido. Sólido. Mira. Durito. Líquido. 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 Y yo lo puedo vaciar de un lado a otro porque es líquido. Y nos falta un estado. ¡Este! El más importante. Y es un poquito peligroso tenerlo. Es el... El gaseoso. El gaseoso. El gaseoso. Es el vaporcito. El gas que sale de la tetera y de la olla cuando hierve, del hervidor. Este vaporcito es el gas. El gaseoso. El gaseoso. El gaseoso. El estado gaseoso. Eso, chicos. Así que los invitamos a realizar la guía número 9 de exploración del entorno natural. Y nos envían las fotitos, ¿cierto, tía Soler? Sí, nos envían la evidencia de nuestro WhatsApp del curso. Eso. Les mandamos un beso grande y nos vemos mañana. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!